Una barrera que impida ese intercambio, como el condón masculino de látex o el femenino de poliuretano, que empleados correctamente evitan el contagio, practicando la abstinencia de las relaciones sexuales. Es esta cabrón, pero a final de cuentas, también si sabemos que estamos expuestos a, o tenemos la duda, ahora sí que el gusanito de que no hicimos, a lo mejor en las últimas prácticas sexuales, no hicimos lo correcto, creo que sería lo mejor, la abstinencia, o lo que viene siendo, traducido en palabras coloquiales, el nopalito. ¿Cómo se puede evitar el contagio por vía sanguínea? Para evitar el contagio del VIH por vía sanguínea, en las transfusiones, usa sangre que haya sido analizada y esté en virus del virus o cualquier virus. ¿Cómo puede evitarse que una embarazada contagiada infecte a su bebé? La embarazada cero positiva debe de recibir asesoría muy completa sobre los riesgos que ocorren ella y su futuro hijo, de manera que puedan tomar decisiones conscientes e informadas. Actualmente existe un medicamento que ha administrado a la madre durante el embarazo, reduce en forma importante la posibilidad de que el bebé nazca infectado. ¿Existen otras formas de contagio del VIH? No, está comprobado que el VIH no puede transmitirse por el contacto casual o cotidiano como los brazos, las caricias, los besos o compartir artículos personales. Ni por nada en albercas, tampoco se transmiten a través de los animales, ni por las picaduras de insectos. Eso ya lo habíamos visto en el programa pasado, que era mitos y realidades del VIH parte 2. Y eso fue como repaso, este punto principal, fue un repaso de lo que ya habíamos visto hace tiempo, ¿no? ¿Cuándo debe hacerse la prueba de detección del VIH? Cuando se han tenido relaciones sexuales con penetración sin el uso adecuado del condón y se sospeche estar infectado. Las personas interesadas en practicarse la prueba de detección del VIH deben acudir a los centros de salud donde los médicos, psicólogos o trabajadores sociales capacitados brindan información y evalúan si es necesario o no practicar las pruebas. Al final de cuentas, si vemos, es un repaso de todo lo que hemos visto, pero también nunca está de más, ¿no? Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y digo, también está, nunca está de más también hacer estos pequeños repasitos, ¿no? Y bueno, y antes de pasar a otras notas, por eso les decía que eran notas y atos curiosos, ¿no? A final de cuentas, antes de empezar este bloquecito, puse la cortinilla del programa y puse la de cortinilla de 1, 2, 3, ya te encontré. Donde Gabito, Oski y Reni nos esperan todos los jueves a partir de las 8 y media de la noche. Y pondremos, por así, la cortinilla del Jepedo, programa conocido por David Méndez, que es el coach de todo el grupo de Pride Radio. Y ahora sí que escogió a cada loco para el programa, ¿no? Al final de cuentas, bueno, escúchenla y gócenla. Ahí está el chavo, el grinder. Ay, me acerco y le hablo. Ah, está hermoso, no sé qué hacer. David está guapo, se ve culto, está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, ángel, mejor cállate. David, disfrútalo, cógetelo. Ten el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablito, no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio, existe qué pedo. Hablemos de sexo y amor. Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, ¿diablito diciendo eso? The National Football League presents the Bridgestone Super Bowl 46 Cast Time Show. Y pues bueno, ya volvemos. Este, ahora la música de fondo tenemos este, una de las presentaciones que a mí me gustó mucho que fue de Madonna en el 2012, que fue el show de medio tiempo. Este de Lady Gaga, tuvo sus innovaciones, escenario carísimo, por ahí dicen que fue de 10 millones de dólares, el más caro de todos los Super Bowls que ha habido. Pero créanme, soy sincero, me quedo debiendo. Al final de cuentas ella canta, baila, compone, toca sus instrumentos, pero no, se me hizo sencillito y cosa. Fue buen show, pero hasta ahí. Digo, me quedo con el de Madonna, ¿no? Al final de cuentas. Aparece que soy mega fan de ella. Y bueno, continuamos a otra nota, ¿no? Pero no sin antes también recordarle en nuestras redes sociales que es clublobos.com diagonal frayradio. Nuestra página de Twitter que es arroba frayradio.cl Nuestra, ahora sí que también puede escucharnos a través de la plataforma de Sprayker, ya sea en vivo o grabado. También tenemos nuestra página de frayradio que es www.frayradio.com diagonal frayradio, ¿no? Y continuamos con el tema de hoy. Dicen, 5 datos importantes sobre el VIH y el SIDA. Dicen, los fármacos antirretrovirales han disminuido el número de muertes causadas por el VIH-SIDA. Cerca de 33.4 millones de personas en todo el mundo, incluidos 2.1 millones de niños, viven con el VIH-SIDA. Según ONU-SIDA, cada año habrá aproximadamente 2 millones de nuevos casos. En América del Norte hay 1.4 millones de casos existentes. En los Estados Unidos, el VIH-SIDA es la sexta causa principal de muerte entre los 25 y los 44 años de edad. coronada por una lesión accidental, cáncer, suicidio o enfermedades del corazón y el homicidio. Aunque se han logrado grandes progresos en tratamientos, la cura sigue siendo difícil de alcanzar. Pero también aquí, como sabemos, no todo está perdido. Día a día se siguen haciendo nuevas investigaciones. Se siguen las investigaciones que ya estaban hechas, se vuelven a reforzar. Y ahora sí, como dicen, algún día va a salir esa vacuna que en un 2x3 o en cuestión de días podrá hacer que el virus desaparezca. Yo también lo espero y espero Dios me preste vida para ese entonces. Qué positivo soy, ¿verdad? Pero bueno, si no me echó por las yo, pues quién. Dice, otras personas están leyendo. Dice, el VIH no es SIDA. El VIH es el término abreviado para el virus de la inmunodeficiencia humana. Pertenece a un grupo de virus llamados retrovirus que infectan las células inmunitarias en el cuerpo, agotando el sistema inmune contra las enfermedades. Estas células son conocidas como células T o CD4 o mejor conocidas para nosotros, linfocitos. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es el SIDA es una enfermedad clínica diagnosticada cuando las células CD4 de las personas infectadas con VIH están agotadas a un nivel sérico de menor de 200. Cuando estos niveles son bajos, infecciones oportunistas o infecciones que de otro modo serían destruidas por las células T, son capaces de saltarse los mecanismos de defensa del cuerpo y causar enfermedades. Los tratamientos han reducido drásticamente el número de muertes causadas por el VIH SIDA. El VIH se transmite por contacto de sangre con sangre. Hay métodos claros de cómo el VIH puede ser transmitido. La transmisión se produce a través del contacto de sangre con sangre. El contacto sexual es el número uno. La transmisión sexual abarca el sexo oral, anal y vaginal. Aunque el sexo oral es difícil de determinar, el riesgo permanece. Este riesgo aumenta grandemente con el trauma en la cavidad oral. Las personas con sangrado de las encías, úlceras, llagas genitales o enfermedades de transmisión sexual, tienen un mayor riesgo de transmisión a través del contacto oral, lo que se sigue en la transmisión a través de agujas que generalmente incluyen el uso de drogas, productos sanguíneos en los países del tercer mundo sin detección de anticuerpos, la transmisión materna infantil y un caso documentado de un dentista a sus pacientes. Ese sí está nuevo, es una nota nueva para mí y un dato curioso también. Dice, el VIH no se transmite por todos los contactos. Existen numerosos conceptos erróneos acerca de cómo el VIH se puede transmitir, pero la mayoría son mitos sin fundamento. Hay focas o ninguna evidencia de transmisión por tatuajes, perforaciones en el cuerpo, los besos con la boca cerrada, mordeduras o transmisión a través de los fluidos corporales como la saliva, las lágrimas y el sudor. Y bueno, yo creo que para reforzar eso, digo, yo que voy al gimnasio y sudo, pues también tengo la conciencia de limpiar ya sea mi banco o el aparato que estoy usando, incluso los colchoncitos que sirven para cuando son barras fijas para hacer sentadillas o algún otro ejercicio que requiera de esa barra fija, ¿no? Y que con nuestras manos o sudor corporal, obvio, las manchamos, pero también de uno está en responsabilidad de limpiar cada uno de nuestros aparatos. Que en este aspecto sí me pongo luego loco porque al final de cuentas, digo, por muy ricos que sean, por muy mamados que estén, o muy guapos que estén, o muy buenotas que estén, creo que es responsabilidad e higiene de cada uno. Por eso los gimnasios siempre nos piden toallas blancas y recoger nuestros, ahora sí que es nuestra herramienta o equipo de uso, ¿no? Mancuernas, barras, discos, todo porque, hijos, luego parece que hubo fiesta y sátiramente luego les digo, ay, disculpen el desmadre, pero tuvimos fiesta noche, ¿no? Sí, unos sentan la carcajada y otros así con la mirada de, oh, chismoso, ¿no? Pero al final de cuentas, todos somos usuarios de cualquier club deportivo. Bueno, continuamos con el tema, ¿no? Dice, los signos del VIH pueden ser no evidentes. La infección por VIH puede o no tener síntomas. Los pacientes sintomáticos pueden experimentar síntomas similares a los de la gripe o vagos que son similares a otras enfermedades como la diarrea, fatiga e infecciones por levaduras frecuentes en las mujeres, dolor de cabeza, llagas en la boca, rigidez muscular o erupciones, edermatitis, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados. Estos síntomas también son comunes en otras enfermedades. Eso ya lo habíamos visto en el programa pasado. Con sífilis o norrea también tienen síntomas muy parecidos, ¿no? Solo un análisis de sangre de laboratorio puede determinar un diagnóstico positivo de la infección por VIH. No hay cura para el VIH. Ese es el último punto. Y dice, si bien existen numerosos medicamentos antirretrovirales en el mercado, no existe una cura para el VIH. Las drogas mantienen el virus en niveles mínimos y no la erradican completamente. Pueden permanecer latentes durante 10 años o más. Los pacientes viven más tiempo y se mantienen saludables, pero los investigadores continúan en la búsqueda de la cura. Y pues como sabemos, algún día saldrá y esperemos no sea muy lejano a esta época actual, ¿no? Estaba buscando en mi celular unas notas de audio que grabé el otro día con mi novio, que fue el que me acompañó, de lo que piensa la gente sobre el VIH, ¿no? A final de cuentas. Y pues este... Entrevisté a cinco parejas, de las cuales nada más les transmitiré dos, que son de las que me llamaron la atención, ¿no? A final de cuentas, cuando la gente nada más tiene conocimiento de lo que es una enfermedad de transmisión sexual, pero cuando les preguntan sobre el VIH...